OXXON 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Fijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra Hola, buenas tardes. ¿Me se escucha? Hemos, por si acaso luego se nos olvida porque hace mucho calor, aunque lo recordaremos al final, ahí hay una mesa en la que se vende este pedazo de libro de Agustín Rivera que se llama Hiroshima y os animamos a todos a que hagáis una inversión y lo adquiráis. Para este caballero que cobró su primer sueldo como periodista en especie, fue una cadena musical, si no me equivoco, viajar es el paraíso soñado y, antes de que se convirtiera en un destino mainstream, Japón representaba un, abro comillas, territorio personal a caso íntimo que te hacía diferente. Cierro comillas. Este libro del que hablamos aquí, Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes, pues es un enorme libro de periodismo. El amigo Agustín Rivera se centra en los, corríjeme, hibakusha. Sí, efectivamente. Es que tengo una pronunciación nipona extraordinaria. O sea, en las víctimas de los pepinazos atómicos que sufrieron la ciudad que da nombre al ensayo y Nagasaki, no hay que olvidarnos de Nagasaki. Esto se va, no sé, se va, debe ser, no, a ver. Y bueno, yo creo que una de las grandes virtudes del libro es que Agustín plasma sin pornografía sentimentaloide unos relatos tremendos, humanísimos y no sé hasta qué punto sorprendentemente indulgentes. Este devoto de Leila Guerriero, de Tom Wolfe y de Manuel Chávez Nogales, este premio Manuel Chávez Nogales, se pregunta, o recoge más bien una pregunta de un poeta del siglo XVIII, Sode Yamaguchi, que dice, ¿quién se preocupa de mirar la flor de la zanahoria en el tiempo de las cerezas? Y yo me permito responder al poeta, los grandes periodistas, especies en extinción, como hasta hace dos días el lince ibérico, los grandes periodistas, como Agustín Rivera, y pido un aplauso para Agustín Rivera. Gracias. Gracias. Yo quiero empezar, como somos mamíferos y somos animales y tenemos funciones vitales, y una de las funciones vitales consiste en, perdonen ustedes la escatología, cagar y mear y demás, en ir al baño. ¿Qué pasó en cierta ocasión, en un baño del Teatro Alameda de Málaga, en el que coincidisteis la leyenda del periodismo, Manu Leguinetche y tú? Muy bien. Bueno, Jesús, antes que nada te contestaste a esa pregunta, estoy encantado con estar aquí, en la Semana Negra de Gijón. Es un placer estar con tantos autores, con tantos amigos, compañeros, y sobre todo con tantos devotos lectores. Y es un placer estar aquí presentando, a Hiroshima, testimonios de su último superviviente. Y muchas gracias por tu generosidad. Pues fue una suerte tremenda, porque conocer a la gran leyenda del periodismo español, quizá el mejor reportero español del siglo XX, pues fue una suerte, ¿no? Yo en ese momento sabía que me iba a ir a Japón, porque tenía en ese momento una novia japonesa, y entonces le dije al maestro que me iba a ir en julio, y dije, en julio, pero chico, ¿por qué no te vas en agosto? ¿En agosto? ¿Qué pasa en agosto? Pues no lo sabes, es el 50 aniversario de la bomba atómica. Yo en ese momento estaba empezando a trabajar en Diario 16, Málaga, donde soy, y entonces le dije, pues bueno, pues voy a cambiar el billete y me voy a ir a Japón en agosto. Y ahí estuve cubriendo para la sección internacional de Diario 16 el 50 aniversario de la bomba atómica. Esa cobertura, esa cobertura me cambió la vida. Me cambió la vida de una manera trascendental, porque yo hasta ese momento Japón para mí era Heidi, Mazinger Z y poco más, ¿no? Pero claro, el estar cubriendo la noticia más importante del siglo XX, como reconocieron los lectores del New York Times en una encuesta que hicieron en 1999, pues la verdad que me marcó muchísimo y sabía que Hiroshima me iba a marcar toda la vida. Tú dices que llegas a Shinjuku o Shinjuku... Shinjuku, Shinjuku, sí. Shinjuku. Y que te plantas por vez primera en el siglo XXII. Efectivamente. ¿Cómo era el siglo XXII? El siglo XXII era un enjambre de cientos de personas yendo de un lugar para otro y tú veías que Japón era un sitio muy especial en el que el metro de Tokio, pues ahí cada día se transportan 29 millones de personas. Yo sabía que Tokio iba a ser algo importante, pero mucho más, evidentemente, cuando empecé a conocer a estos jibakusa. Jibakusa es la palabra que define a los supervivientes de la bomba atómica. Y cuando conocí el primer jibakusa, en 1995, pensaba que esa historia que yo estaba contando en un periódico, quizá años después, más maduro, lo iba a contar en un libro. Es verdad que a lo mejor pensaba que no sé si iba a tardar tanto tiempo en publicar este libro, porque este libro estuvo a punto de publicarse en el 2002. Menos mal que fracasé. Los fracasos vienen bien muchas veces en la vida. Si yo hubiese publicado ese libro en el 1992, apenas hubiese sido una recopilación de crónicas, de reportajes, pero me faltaba una mirada, un pozo, una experiencia, conocer a fondo el movimiento de los supervivientes. Sobre todo, me faltaban mucho más viajes a Hiroshima, también a Nagasaki. Has dicho lo de la mirada. Corrígeme, si me equivoco, desde 1995 has estado cuatro veces en Japón. No. Yo en Japón, bueno, si quieres te lo resumo, estuve en 1995 en Hiroshima, luego estuve entre el 98 y el 99, fui corresponsal un año del diario El Mundo en Tokio, viajé a muchos sitios de Japón. En el 2001 hice un viaje a Hiroshima, a Kokura, Kokura es la ciudad que estuvo a punto de ser bombardeada, y al final la segunda bomba atómica cayó en Nagasaki. Y luego, en el año 2012, solamente en Hiroshima, y en el año 2019, tanto a Hiroshima como a Nagasaki. Esa ha sido un poco mi trayectoria en estas ciudades, sí. Cinco veces. ¿Cómo ha cambiado desde 1995? Un año, por cierto, muy importante, porque es el del terremoto y el del atentado con Gazarin en el metro de Tokio, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu mirada en esos cinco viajes? Mi vida ha cambiado, bueno, evidentemente, pues yo cuando empecé era un estudiante de segundo de periodismo, en el último viaje, pues bueno, ya tenía 30 años de experiencia como periodista, ¿no? Pero sí, pero ha cambiado de una manera trascendental, porque yo siempre había viajado a Hiroshima o a Nagasaki pensando solamente en el periodismo, en el día a día, o como máximo hacer un reportaje para el fin de semana. Pero cuando viajé en el 2019, pensé una mirada más de autor, más de narrador, hacer un proyecto a largo plazo, hacer un proyecto de largo aliento, ¿no? Y entonces necesitaba quitarme el chip que tenía de pensar en un titular, pensar solamente en algo rápido, y sabía que entrevistando a estos supervivientes necesitaba luego muchos meses para poder, esas historias, poder transmitirlas, ¿no? Y ese fue un cambio trascendental, ¿no? ¿Tú cómo llegas a los Iba Cusa? Bueno, yo llego sobre todo cuando ya sabía que iba a escribir este libro de una manera mucho más en profundidad, llego con una producción compleja, ¿no? Porque tenía que primero localizarlos y luego quería diferentes perfiles. Yo no solamente quería entrevistar a supervivientes que tuviesen 80 o 90 años, que por supuesto eran importantes, pero para mí era más importante esa segunda generación de 40 o 50 y esos jóvenes, esos nietos de los Iba Cusa, ¿no? Entonces, quería diferentes perfiles, contacté con asociaciones de supervivientes, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, con amigos japoneses que viven en España, que tenían esos contactos, y con amigos españoles o de América Latina que vivían allí, ¿no? Y sobre todo tenía que presentar mis credenciales japonesas. ¿Qué quiere decir? Que el japonés, pues bueno, no es fácil entrar, ¿no? Y entonces tenía que decirle, pues bueno, llevo viniendo a Japón más de veintitantos años, he hecho estos reportajes, conozco esa cultura y quiero un poco entrevistarlo. El problema de esas entrevistas, que el libro no es solamente entrevista, fundamentalmente es eso, pero hay mucho más, ellos a lo mejor, algunos habían contado a lo mejor su vida, cómo era el momento de la bomba atómica, pero a mí me interesaba más otro momento. Me interesaba cómo era su vida a lo mejor cinco meses antes de la bomba atómica, o cinco años después y quedarme con detalles, quedarme con el factor humano. Para mí lo más importante es el factor humano, no tanto el momento de la explosión atómica, sino cómo fueron seres que sobrevivieron al mayor impacto que ha tenido el ser humano en el siglo XX. No, el antes y el después. Una cosa que cuentas o que te cuentan es que los educaban como si los occidentales fuéramos el golem, o sea, como si fuéramos monstruos. Sí. Nos tenían un, no sé si un miedo o un asco pavoroso, ¿no? Total, miedo, asco, pavor, todo lo que tú puedas adjetivar en esa línea, ¿no? Sí, es evidente que eran, los americanos eran como ogros, ¿no? Y eso, cuando hablas con un superviviente, dices cómo nos engañaron, ¿no? Cómo nos engañó el gobierno, cómo nos engañaron el ejército. Pero yo creo que también que cuando hay una guerra, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Stanley Payne hace unos 15 años, ¿cómo era la guerra civil? Pues era una guerra de malos contra malos, ¿no? Yo creo que ni Japón era todo malo, que por supuesto había malos, sino también en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo principal, que no quería contar solamente una historia de guerra. Yo quería contar una historia de paz. Y en este libro hay mucha paz. Y hay una superación, y hay una resiliencia, y hay una capacidad de superación que tienen estas víctimas. Sí. Pero por seguir un mínimo de guión, el antes, pero el después, una cosa tremenda, el después que cuentas. Hay una víctima que te dice, tiraron el pepinazo, pasaron los meses, o los poquitos años, o las semanas, no lo recuerdo, y se instaló la yakuza, y se formaron bandas de menores, y Hiroshima fue un dorado de la prostitución. O sea, que el paisaje que se monta el día después de la boda, o sea, de la bomba, no puede ser más terrible. Sí, desde luego, los momentos después fueron terribles, ¿no? Porque yo creo que hay una, en el imaginario colectivo occidental, eurocéntrico sobre todo, hay un sentimiento de que la bomba atómica, pues, bueno, se destruyeron estas dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, pero que en realidad, bueno, pues no hubo sufrimiento, ¿no? Pues no, todo lo contrario, las víctimas sufrieron muchísimo, hubo muchísimo incendio, saqueo, los años después de la, durante la ocupación americana, fueron terribles, ¿no? Y yo creo que es verdad que Estados Unidos hizo mucho mal, las bombas atómicas, pero es verdad que luchó mucho para que, ayudó mucho para que Japón se pudiera reconstruir, el famoso milagro económico japonés. Y yo hablo también un poco también de ese libro. Y esa capacidad de olvidar, que parece que ahora mismo actualmente, en el 2024, lo hemos olvidado. Y capacidad de perdonar. Como Japón supo perdonar a Estados Unidos, incluso por parte de los japoneses, hay una sensación de vergüenza y de incluso humillación por haber sufrido esas bombas atómicas. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros no hubiésemos empezado con Pearl Harbor, quizá no hubiese habido la bomba atómica. Pero nunca hay resentimiento en general. Para nada. Nunca hay resentimiento. Es verdad que en algunos testimonios, como el de Masayo Mori, que es el primer testimonio del libro, de Hiroshima, testimonio del último superviviente, si dice, ella se enfrentó a sus compañeros de instituto, cuando la guerra de Vietnam había fotografías crueles y ella dijo, oye, esto es justo lo que pasó hace 20 años aquí, en nuestra ciudad. ¿Por qué lo estamos olvidando? ¿Por qué no vamos a reflejar que aquí pasó también esto? Entonces, ella se convirtió un poco en oveja negra. Creo que ese testimonio es bastante potente y que refleja muy bien cómo son esos supervivientes. O sea, las víctimas, los hibakusa, empiezan a percibir un tipo mínimo de gratificación en 1957, o sea, 12 años después del pepinazo. A día de hoy, Joaquín, ¿se sienten los hibakusa... ¿Qué es Joaquín? Agustín. Ah, perdón. Carajo. Agustín, ¿se sienten los hibakusa verdaderamente gratificados? No, para nada, porque estas ayudas vinieron con contagotas y además solamente la reciben los hibakusa de primera generación, es decir, la gente que fue impactada y que estaba en el momento de la bomba atómica, pero esos hijos de esos hibakusa que también sufrieron no solamente consecuencias físicas, sino psicológicas, o esos nietos no reciben nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es fundamental reivindicar esta memoria de los hibakusa porque parece muchas veces una anécdota dentro de la historia universal del siglo XX. Hemos estudiado desde siempre y dice, bueno, ¿y cómo es que logra la guerra mundial? Bueno, pues el día de se libera París el desfile de la victoria en Nueva York en Times Square y luego hubo una bomba en Hiroshima y Nagasaki, pero no sabemos en realidad, hay muchísimo desconocimiento de lo que ocurrió en esas dos ciudades. Cuando tú viajas a esas dos ciudades te das cuenta, yo he intentado esa mirada del viajero, del clonista, te das cuenta cómo esas dos ciudades ahora mismo viven en paz y tienen muy claro que no se puede volver a repetir el error. Sobre todo has hablado de olvido, pero hay una ciudad que está más olvidada que otra que es Nagasaki. Nagasaki, sí. ¿Qué te encontraste en Nagasaki? En Nagasaki para mí es como una ciudad mediterránea, se parece a Palma, Valencia, Málaga, es una ciudad alegre, expansiva, con muchísima juventud y es una ciudad que tiene una particularidad. La bomba atómica cayó, explotó en el hipocentro en el barrio católico de Huracán. ¿Porque había católicos? Sí, Japón solamente tiene un 1% de la población católica en el 45 y ahora, pero el 90% de los católicos de esos 1% vivían y viven en las prefecturas, o sea, en la región de Nagasaki y en concreto allí estaba la catedral. Entonces, hay mucho impacto. Es una ciudad que tiene mucha influencia. La primera apertura durante finales del siglo XIX en Japón vino vía Nagasaki. Hay un barrio que es enteramente holandés. Hay muchas palabras en Japón que vienen directamente del portugués. por ejemplo, pan en japonés es pan, como aquí en castellano. Entonces, a mí me ha parecido una ciudad muy atractiva. Hay un lema que mientras Hiroshima llora, Nagasaki calla. Creo que eso refleja muy bien, es una buena metáfora de lo que es Nagasaki y es una pena que Nagasaki haya quedado totalmente ninguneada, olvidada sobre el gran emblema como marca desgraciadamente de esta memoria y de esta destrucción que es Hiroshima. Yo voy a incurrir o voy a intentar incurrir en algo en lo que tú no caes en todo el libro que es en la pornografía sentimental y es alguna vez hablando con son 19 testimonios si no me equivoco hablando con alguno de las 19 personas cuyos testimonios recoges en tu libro Agustín ¿notaste que la luna del coche se te descascarillaba? O sea, ¿estuviste a punto de romperte? Porque son unos testimonios tremendísimos. Pues mira, no lo hice en el momento de ese proceso previo ni en el momento de las entrevistas ni en el momento de la escritura. Sí recuerdo hace bueno, hace diez meses en una de la de las presentaciones que tuve precisamente en Málaga la segunda presentación en Málaga que me quedaba una hora y media para para presentar el libro me acuerdo que estaba con Toñi con mi mujer que está aquí en primera fila y presente en el libro sí, presente en el libro también pues me acuerdo que dije no puedo ir a la presentación no lo puedo aguantar pero ¿qué te pasa? y dice no ahora sé exactamente lo que ha pasado y dice me da mucha pena el testimonio de ello y no sé de repente vi vi el drama humano porque yo antes tenía que estar muy alerta y fijarme como periodista como escritor y tenía que fijarme en ese proceso de la escritura y tenía que concentrarme también en la promoción que también es trabajo pero en ese momento dije no, me parece demasiado fuerte lo que voy a contar tuve un momento de una pájara como fuese un ciclista me duró media hora fue una media hora intensa y luego ya se me pasó tuve que sobreponerse como decía Rilke y repetía el maestro Manuel Alcántara sobreponerse es todo y bueno pero sí hubo ese momento y desde luego cada vez que piensa estos testimonios así yo quiero decir que el libro por supuesto tiene destrucción tiene muerte tiene dolor pero también tiene ciertas partes que incluso tienen humor incluso tienen ironía yo en algunas partes pues bueno hay una mirada del cronista en el que también puede haber una ligera sonrisa para el lector yo al lector también le doy algún regalo no solamente su libro duro 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 sino también hay partes que hay una cierta concesión ¿cómo están ahora los hibakusa? los hibakusa ahora mismo tienen mucho miedo a Putin ese sería un titular si me pido es un titular miedo a Putin miedo a que apriete el botón nuclear miedo a que se vuelva son profundamente antinucleares y rabiosamente pacifistas claro son dos ciudades 100% pacifistas ellos también por supuesto y luego también tienen rabia porque el gobierno japonés el anterior y el ahora se está planteando cambiar el artículo 9 de la constitución ¿qué dice el artículo 9 de la constitución japonesa? que Japón no puede tener ejército o sea que Japón renuncia a la guerra y no puede tener ejército y ahora mismo hay un debate intenso sobre sobre ese punto y entonces los hibakusa los supervivientes no entienden cómo se puede contemplar ni siquiera como una mera posibilidad remota que Japón puede entrar en guerra y puede tener incluso puede tener hasta más nuclear eso cuando vas a algunos de los museos de la bomba te das cuenta un poco del impacto el libro se centra en las víctimas de Hiroshima y de Nagasaki pero hay dos ciudades más que aparecen al final del libro una evidentemente está pegada a una catástrofe más actual que es la de Fukushima ¿por qué metes a Fukushima en el libro de los hibakusa? Sí, porque en el año 2012 estuve en Japón estuve en Hiroshima y luego me quedé estuve una semana en la prefectura de Fukushima hice un viaje hice algún reportaje para el confidencial donde escribo ahora y ahí me di cuenta de cómo relacioné el concepto de Hiroshima con el de Fukushima porque ese accidente nuclear que afectó a la central de Fukushima al final volvió ese fantasma ese fantasma nuclear ese fantasma atómico pues surgió surge también un debate también sobre ese tema ¿cómo es posible que Japón haya sufrido esas dos bombas atómicas los dos países o sea el único país en el mundo que han sufrido ese impacto y que tenga y que tenga sin embargo tantas centrales nucleares y que haya existido ese problema entonces me di cuenta que esas víctimas de Fukushima también tenían relación con las víctimas de Hiroshima y de Nagasaki y entonces bueno me pareció que se podía crear ese ligazón e igual estoy destripando parte del libro pero bueno teniendo en cuenta que no es una novela sino que es un libro de crónica ¿por qué acabas en Málaga? en Arroyo de la Miel bueno ahí hay una historia bastante bastante curiosa y bastante azarosa ¿no? cuando el libro ya estaba a punto de entregarse me faltaba un mes para entregarlo a la editorial en una cena familiar mi tío me dijo oye tú estás escribiendo un libro de Japón sí, sí ah pues tengo un cliente que su que su suegra es japonesa ah digo ah pues habla eso era un viernes por la noche a ver si puedo hablar mañana o el lunes con esa persona que te cuente y me llamó el lunes y dice Agustín no te lo vas a creer es verdad que el cliente la suegra de mi cliente es japonesa pero es que es de Hiroshima y es que vivió la bomba atómica y entonces acaba el libro con una superviviente de la bomba atómica de Hiroshima que es uno de los testimonios más tremendo y que vivía a 15 kilómetros de mi casa y entonces y ese testimonio para mí me marcó mucho y acabo así el libro el libro empieza con Hiroshima acaba acaba también con Hiroshima de una persona que tiene ahora mismo 90 años que está totalmente lúcida y que recuerda como de su clase de 35 personas solamente sobrevivió ella y entonces si eso me pareció oportuno acabar acabar así dos para acabar que ya estamos en el tiempo de descuento la gente le atribuye a Sabina un verso que es porque es suyo de al lugar donde fuiste feliz nunca has de volver pero el origen de ese verso está en un poema de Félix Grande si donde fuiste feliz alguna vez no debieras volver jamás a favor en contra o no sabes no contestas absolutamente en contra vuelvo vuelvo a Salamanca donde empecé periodismo vuelvo a Mallorca donde pasé un momento extraordinario también cuatro años vuelvo a Madrid la única ciudad en la que yo he querido verdaderamente vivir de una manera deliberada el resto de ciudades ha sido puro accidente estoy feliz viviendo en Málaga en mi ciudad natal pero no me han nacido en Málaga como decía Antonio Gala sobre brazatortas ¿no? sobre Ciudad Real Ciudad Real pero pero verdad pero y vuelvo y vuelvo constantemente siempre que puedo a Japón claro que hay que volver donde fuiste feliz aquí está Juan Cruz que me acuerdo que tituló en El País una crónica extraordinaria con Justo Navarro con Antonio Soler y dice he aquí una ciudad feliz lo tituló hace unos 15 o 20 años y yo me siento muy identificado también con ese título esa idea y para acabar más poesía Agustín ¿quién se preocupa de mirar la flor de la zanahoria en el tiempo de las cerezas? yo creo que siempre hay que hay que tener esa mirada yo creo que siempre hay que mirar un poco un poco más allá fuera de esa epidermis que tanto nos puede enturbiar ¿no? esa mirada a largo plazo es importantísima ¿los periodistas quizá tienen que incidir más en ese verso? yo creo que sí yo creo que tenemos que yo siempre digo que que es mucho más importante o sea hay que hacer primero lo importante y luego lo urgente ya habrá tiempo para hacerlo urgente pues Gijón un aplauso para Agustín Rivera y compren todo el mundo su libro narices yo creo que alguna pregunta del respetable Juan Cruz Juan Cruz se va un periodista un periodista que no hace preguntas madre mía Juan Cruz por favor Juan dale don dale ¿cuál fue la pregunta más difícil de hacer en el 80? qué buena pregunta claro un maestro de de la entrevista yo creo que la pregunta más difícil para hacer fue curiosamente cómo era su vida en ese momento el 2019 porque muchos tienen muy claro cuál es el momento de la explosión pero no quiere contar mucho de su vida actual yo intenté excepto el primer testimonio Masayo Mori todos los testimonios no fueron en su casa tú sabes muy bien la importancia de ir a casa del entrevistado para poder sacar esos matices esos colores aquí está Geo el gran fotorretratista contemporáneo en España es muy importante ir a esa biblioteca de los escritores ellos no querían que yo fuese a su casa ellos querían hablar en un territorio más o menos cómodo no querían ese nivel de intimidad entonces yo quería saber más cómo era su vida cotidiana en ese momento porque quería también reflejar la Hiroshima y el Nagasaki actual del siglo XXI para mí eso era tan o más importante que la Hiroshima y Nagasaki de 1945 yo para acabar voy a meter en un marrón tú no trabajaste con Geos que es el fotorretratista como lo has dicho fotorretratista el gran fotógrafo de la prensa que hay ahora yo creo para hacer retrato literario pero sí que trabajaste con Tony con tu mujer que hizo retratos a las víctimas a los Ibacusa que hicisteis una una exposición fabulosa en Málaga sobre las víctimas de Hiroshima y Nagasaki yo creo que Tony tendría que decir unas palabras sobre su participación o sobre o como como personaje de tu libro pues venga así que Tony y con esto terminamos buenas tardes esto no esto no esto no se hace que yo no me he preparado nada bueno ante todo decir dos cosas que he visto como ha trabajado Agustín este libro y lo he hecho con mucho quizás no soy objetiva al decirlo con mucha profesionalidad con mucho amor por por el periodismo y con mucho ardor y segundo decir que ha sido muy emocionante poder estar en contacto con personas que han vivido un episodio como este de la segunda guerra mundial y ver el mensaje tan positivo que tienen después de lo mal que lo han pasado y el mensaje en definitiva con el que me quedo tras la exposición es un mensaje de paz es bueno pues a pesar de las dificultades y de lo vivido ante todo perdón y paz y yo me quedaría con eso gracias doña y José Ramón vengas rápido nos dice la organización perdón que estamos ya fuera de tiempo si quiera ahora ahora bueno muchas gracias por el ratito gracias opción 3 comunicación natural toyota renfe nuevo espacio elite san miguel coca cola universidad de oviedo acción cultural española el ayuntamiento de fijón y el gobierno del principado de asturias patrocinan la 37ª edición de la semana negra